En soledad, recordando el ayer que me hizo sufrir Pero hoy soy feliz, porque no estás aquí Desperté, reaccioné y todo terminó No me arrepentiré porque me cansé ¿Quién eres tú? No one will miss you ¿Quién eres tú? No one will miss you Acostumbrada a besos de papel Caricias de barro al sentir tu piel Cuerpo con olor a otra mujer ¡Que te vaya bien! Ten muy presente el amor que sentía Ya no está latente, es evidente Tu sonrisa cambió desde el día que dije adiós Tus mentiras se acabaron Tus promesas se agotaron Dejas espacio a otro Enamorado, enamorado Tus mentiras se acabaron Tus promesas se agotaron Dejas espacio a otro Enamorado, enamorado ¿Quién eres tú? No one will miss you ¿Quién eres tú? No one will miss you Desperté, reaccioné y todo terminó No me arrepentiré porque me cansé No me arrepentiré porque me 민注 medication I will miss you Oh, I will miss you Ah, I will miss you Tamparararap